Escúchame. 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 Se ríe Javier para que yo no voy a morir hasta que siga diciendo que la tenía Javier. Escúchame. Eres tú. ¿Quién chucha? Sólo te diré algo. Tú te atalqueas las narias. Tú mierda. Tú te atalqueas las narias. Eres tú. Te atalqueas. Tú te atalqueas Javier. Entonces. Eres tú, hijo de puta. ¿Quién se atalquea las narias? Javier o Javier. 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 ¿Pero por qué se las atalqueó? Averiña, Amazon, Acosta. Ya. Ahora dinos por qué Matius vino atalqueado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una trans escondida de cobre de un hombre. Pero. O sea. No tiene nada que ver con las peladas. Ni verga. Una trans escondida escondida de cobre de un hombre. Ah, ya. Mira. Mira, don verga. Dije que Javier se atalquea las narias. Tú eres una trans escondida en el cuerpo de un hombre. Javier. Javier. Mira, cabeza de verga. Dile la verdad. A ver, ¿quién es el más marica de cobre? Tú eres una trans escondida en el cuerpo de un hombre. ¿Y tú qué eres? Tú eres una trans escondida en el cuerpo de un hombre. Tú eres una trans escondida en el cuerpo de un hombre. Tú eres una trans escondida en el cuerpo de un hombre. Tú eres una trans escondida en el cuerpo de un hombre. Tú eres una trans escondida en el cuerpo de un hombre. Tú eres una trans escondida en el cuerpo de un hombre. Tú eres una trans escondida en el cuerpo de un hombre. Tú eres una trans escondida en el cuerpo de un hombre. Tú eres una trans escondida en el cuerpo de un hombre. grabación, dinos por qué Matheus se puso talco en las nalgas mira, mira yo te digo la verdad, sin paro mira, yo hablando serio, reflexionando con tiempo o sea sin tiempo, con paro yo, yo estoy pluto pero Matheus es una trasa escondida en el cuerpo de un hombre ya está grabado ya, grabado gracias